Hola yoguis y yoguinis de serargentino.com. Namasté, soy Patricia. Hoy les traigo la tercera entrega de este yoga challenge o reto yogui. Para alguien que tiene ganas de hacer un yoga un poco más fuerte, un yoga power para quemar calorías. Acá va. Es para alguien que ya ha trabajado un poquito el cuerpo. Es para todo el mundo, pero alguien que tiene un poquito de trabajo ya hecho a nivel físico. Igual para los más principiantes, los que quieren ver otras prácticas, pueden entrar a mi canal y suscribirse y ahí van a ver un montón de prácticas. Yo igual cada semana voy a postear acá alguna práctica para que ustedes puedan enamorarse de esta hermosa disciplina que es el yoga. Sin más lo despido. Namasté y a practicar.